Todí es que no embolíes, ay, ay, todí es que no embolíes y el pelle es la desganada, ay, y en las dos marceuprenies, en las dos marceuprenies. Ay, todo lo que yo regalaba, ay, 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 ay. Sant Antoni va pel mar, ay, Sant Antoni va pel mar. Sant Antoni va pel mar. Y en una barqueta no va. Todos los peixes de la mar, ay, todos los peixes de la mar. Ya, todo lo que yo regalaba. Ya, todo lo que yo regalaba. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias.